¿Cómo se puede generar un espacio de reflexión y de charla entre los estudiantes y los trabajadores de la universidad sobre la criminalización del periodismo? Poder analizar y comprender el caso Julian Assange y cómo eso repercute en nuestra carrera y en nuestra trayectoria como comunicadores y comunicadoras. Contribuir a un debate necesario para la profesión, una gran oportunidad también para debatir con otros. También merece un homenaje a los periodistas, creo que es una profesión crítica en una etapa de transición muy profunda de la actividad, tanto en lo tecnológico como en lo social y en lo profesional. Es muy importante el periodismo de investigación porque evidentemente de lo contrario se trata simplemente de difundir ideas establecidas, prejuicios establecidos. El periodismo de investigación cumple un papel fundamental y los programas de periodismo como el que tenemos en la Universidad Nacional de Avellaneda es una cantera importantísima para la generación de jóvenes periodistas que se especialicen en hacer periodismo de investigación y que sean algo más que cronistas sino que sean capaces de bucear para ver aquello que muchas veces no desea ser visto.